Si vives a 10 kilómetros o menos de la antena transmisora y te cortaron el cable, le diste de baja, te mudaste o te quedaste sin señal, quedate en este video. Enseñaremos a hacer una antena fácil para ver la televisión digital terrestre gratuita. Bienvenidos al canal Microtecnica, mi nombre es Adrián, por si no me conocen. En este proyecto lo que vamos a hacer es vamos a tratar de utilizar nuestro mismo cable coaxial como una antena de campaña o una antena de compromiso. Vamos a marcar a 14.5 centímetros y vamos a quitar lo que es el forro o el recubrimiento de PVC negro que tiene nuestro cable coaxial. Vamos a quitar solamente la parte del PVC, cuidando de no cortar lo que es la malla. Aquí vemos la malla y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir empujando ahí como ustedes lo pueden ver en la imagen, hasta pasar por encima del forro o el PVC negro. Esta operación la vamos a hacer con todo lo que queda de la malla, hasta que pase en su totalidad. Una vez que pasó todo hacia el otro lado, empezamos a empujar todo lo que se pueda. Como la malla tiende a volver a su estado original, lo que vamos a hacer, le vamos a colocar cinta vinitape o cinta aisladora como la conocemos en Argentina para tratar de que no se vuelva la malla hacia adelante. Como te digo, esto es en caso de que te hayas quedado sin señal de cable, sin tu antena de aire, si le haya pasado algo con esto. Si vives a 7 kilómetros aproximadamente de la antena transmisora, tendrías que sintonizar varios canales sin ningún tipo de problema. Lo que vamos a hacer ahora es ir cortando o descubriendo la parte del fuam que recubre el conductor central. Así como lo ven. Yo lo hago por tramos, ya que si lo cortan en una sola vez, no será fácil. Se va poniendo un poquito dura, entonces yo lo voy cortando de a tramos y así es más fácil quitar el fuam que recubre el conductor central, que es lo que vamos a utilizar. Aquí dejamos aproximadamente entre 1 y 2 milímetros para no llegar a la malla y así evitar que algún filamento llegue a tocar con el conductor central y no lleve la señal a masa. Si te gusta este tipo de video, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con todos tus amigos en redes sociales que eso es de gran ayuda para nosotros. Decime de qué parte del mundo nos estás viendo. Una vez que nos queda el conductor central totalmente al descubierto, así es como nos quedó nuestra antena de campaña. En el otro extremo vamos a colocar un conector para el cable RG6 o cable coaxial. Como te decía, esto prácticamente no le podemos llamar antena, sino un recurso que te va a sacar del apuro en caso de que te hayas quedado, se te haya cortado el cable, te lo hayas dado de baja o recién te mudás y entonces no tenés forma de ver televisión. Con esto vas a ver TDT o Televisión Digital Abierta o Televisión Digital Gratuita o ISDBT como es la norma que está adoptada en Argentina. Aquí quitamos lo que es la parte del FAM, dejamos el conductor central y colocamos nuestro conector para conectarlo a nuestro TV. Vamos a hacer una autoprogramación. Como siempre les digo, cada vez que modificamos algo en la antena debemos hacer autoprogramación para que el TV así memorice en el mejor punto posible la mayor cantidad de canales posible. Esta es la posición en la que debemos ir moviendo para lograr la mejor sintonización. Está en la ventana de la parte externa y aquí está conectado a nuestro TV con nuestro corto chicote. Como te decía, esto lo ideal es sacarlo por alguna ventana hacia el exterior e ir moviéndolo siempre que esté en posición horizontal para ver cuántas señales nos capta el mismo. Acá hacemos autoprogramación, ahí ven 24 canales de televisión digital, 4 canales de televisión analógica y vamos a ver, ahí uno se pixeló, pero simplemente podemos mover un poco nuestra antena para lograr la mejor sintonía posible. Como ven los canales son bastante estables y tienen una muy buena calidad de imagen. Probablemente te haya sacado del apuro esta antena Déjame un comentario, regálame un like, suscríbete al canal Se vienen muchísimas antenas más, antenas para FM, los amantes de la FM y para los radio escucha de onda corta también se vienen antenas para ellos que me vienen pidiendo ya hace mucho tiempo Bienvenidos al canal Microtecnica Si no te suscribiste, hazlo que es gratis y no tiene ningún tipo de costo Gracias por ver el video, hasta la próxima, chau